Perseguir tus sueños no siempre resulta como lo esperas. Me ha tocado pasar por mucho, por mucho, por mucho para tener lo que tengo. Solo tú eres dueño de tus pasos. Hoy decidí mostrarte quién soy y de dónde ven. ¡Tadá! La mamá más famosa de la televisión, Alex Pinoza. En esta gran final. La vida a veces resulta una caja de sorpresas. Mi casa es esa que ven ahí. Lo difícil que debió ser para ellos no poder darnos a lo mejor lo que ellos pensaban que nosotros nos merecíamos como hijos. Este era el cuarto de mis hermanos. Cuando llovía, pues se metía todo el agua por acá. Me acuerdo que cuando estaba chiquita decía que cuando tuviera dinero. Ay, no voy, no puedo. Lucha y alcanzarás. Este era nuestro playground. Todo lo que ven. Por aquí jugamos. No hay nada imposible de la mano de Dios y con ganas de salir adelante. Te invito a que vivas conmigo la experiencia de mi vida y conozcas a Alejandra la de Tijuana.